Y además de escuchar villancicos, el ritual de esta reunión de esta tarde es escuchar el pregón, el pregón de Navidad. Este año el pregonero es un hombre al que yo especialmente quiero mucho, un hombre que viene defendiendo las tradiciones de Alhama de Murcia y de la región desde hace muchos años, muchos, a pesar de ser aún muy joven. Debo confesarles que yo especialmente, como les decía, tengo un especial creencia por él y un cariño, especial también por su forma de ser, por su objetividad, por su defensa, por sus principios, especialmente por ser como es. Estoy refiriendo al presidente del grupo folclórico Villan de Lama, don Blas Pérez Romero, pregonero de Navidad 2019 aquí en Zarantona. Pero Blas ya es experto en esto de pregonar, lo van a comprobar. Igual que empiezan los cuentos, podría indicarles que hace ya algunos años un joven alameño se empeñó en formar un grupo de folclore que recuperara, mantuviera y difundiera las costumbres y tradiciones de su pueblo. Y lo consiguió, superando una de las muchas dificultades que se iba a encontrar en su andadura como director de grupo. Sí, porque son ya 35 años, o ha cumplido 35 años como director de grupo, además de dos años como presidente. Después se puso manos a la obra y puso en marcha, siendo los festivales. Un infantil coincidiendo, pues ha ido cambiando de fecha, pero bueno, ahí los tiene en marcha. Y después coincidiendo con los mayos, uno para el grupo titular. El grupo titular Villa de Alhama, en el que nos vamos a encontrar cada año grupos regionales, grupos nacionales e incluso quiero recordar que en alguna ocasión han disfrutado quienes han participado en ese certamen con algún que otro grupo internacional. También un logro superado desde el año 35 y ya son 36 los que lleva actuando y celebrándose ese certamen. Blas y los integrantes del Villa de Alhama vienen participando en todas las actividades culturales que se celebran en el municipio. Semana Santa, Cruces Mayos y todo lo que haga falta. Pero no crean que lo hacen solo por cubrir el expediente. Si piensan eso, se equivocan. Lo hacen para destacar. Lo hacen para conseguir premios, para hacer que su municipio sea cada vez mejor y además su grupo se vea reconocido. Escuela de Musique Folclore. Grupo de bordadoras y modistas en los salones de su propia casa. Una suma y un sigue que no para. Tanto es así que DAS es uno de los directores del grupo que Siento de Alhama es fundador del recinto de los huertos del Malecón en la ciudad de Murcia. Y también él ofrece desde Murcia, perdón, sí, desde Murcia, desde los huertos, los mejores platos alameños y los mejores postres de ese municipio. Gracias a su trabajo y tesor, también su empeño, el grupo que él preside es reconocido por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia con su medalla de oro. Ese cuerpo, esa cabeza, no paran ni un momento. Nuevos vestuarios, nuevas grabaciones discográficas, el montaje puesta en escena de dos espectáculos que han recorrido diferentes ciudades de la geografía nacional. Moda huertana y la luna de agosto. Y de esos viajes por el mundo, ni les puedo contar, me faltaría tiempo esta tarde para nombrarlos todos, grandes reconocimientos al folclore de Alhama y, por ende, al folclore de la región de Murcia. Como defensor de las tradiciones, desde hace unos años, colabora con la Federación de Peñas Huertanas, primero siendo jurado para la elección de las reinas. Y tal ha sido su implicación que ha sido nombrado hace muy pocas semanas vocal de folclore de la Federación de Peñas Huertanas. Pero él también se implicó a nivel nacional con la Federación Española de Agrupaciones de Folclore. Y él y su grupo son fundadores de la Federación Murciana de Asociaciones de Folclore. Con todo esto, les estoy diciendo que Zarandona cuenta este año con otro pregonero de lujo, por lo que no me voy a dilatar más. Y yo voy a callar porque ha llegado de que tome la palabra don Blas Pérez Romero, pregonero de la Navidad 2019 de Zarandona. Solicito un fuerte aplauso para ella. Revenendo cura párroco, don Antonio Salvador Pérez. Señor alcalde pedaño, señor concejal de festejos, ayuntamiento de Alaba de Murcia, señor presidente Peña Huertana del Trifollo, y a sus damas mayores infantiles, señores presidentes de la Federación de Peñas y acompañantes, miembros del grupo participante. Señoras y señores, buenas tardes. Llega la Navidad, palabra cuya excepción es festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo en el libro cristiano. Pero no solo significa eso, sino otras muchas cosas más. Es tiempo de luces y felicitaciones. Tiempo para reencuentros familiares y de amigos. Tiempo, sobre todo, para los más pequeños de la casa, que sin duda son los que más viven estas fiestas. Todo depende de cada uno y cómo lo vive. Yo me declaro más de Belén que de Alba, aunque también me gusta. Ni qué decirte tiene que me trae sin duda más recuerdos de mi infancia. Me transportaba a través de mi imaginación de niño hasta unos lugares y unas gentes que nada tenían que ver con mi día a día. Tal vez por ello los tengo tan mitificados. Los pastores, las lavanderas lavando en el río de plata, la panadera confiando en el horno de leña con unos, los tres reyes magos, uno detrás del otro y el negro baltasar. No sé vosotros, pero yo de pequeño era una persona de color que conocía. A baltasar y su paja. Menudo tingla se armaba para formar el Belén. Y ahora, desde la perspectiva del tiempo, lo que más me choca son las escalas de medida. Lo mismo era más grande el puente del río que la montaña, pero eso formaba parte del juego. Era lo más normal. Para recoger el Belén ya era otra historia. Para mí aquello tenía algo de magia. Cuando llegaba del colegio ya no estaba. La magia de la Armada en su mundo. Nuestra sierra espuña era por aquel entonces proveedora de los árboles de Navidad. Se cogían unas ramas de pino enormes. Enormes. Nada, nada de abetos. Una buena rama de pino con cel con sus figuritas. Espurbillones de colores chillones. Y lo que más recuerdo eran aquellos paquetitos muy bien envueltos en sus papeles brillantes cordando de largo. Mira que si eran regalos de verdad y nunca los sabrí la verdad que por aquellos tiempos éramos muy antiguos y muy ignorantes. Recuerdo como algo entrañable el olor que se percibía en las calles de mi pueblo. Y supongo que en todos los pueblos es olor que se respiraba a leña mezclado con las llantas recién horneadas de tortas, mantecadas y cordiales que se preparaban entre familiares y vecinas. Y se porteaban hasta aquel horno del barrio donde se formaban los gorrillos de las obradoras de los dulces y hay de aquella que no le subiesen las tortas. No se entendía, no se entendía muy bien por qué era una mala cosa. Pues mirad si era mala, que ahora les voy a contar una anécdota, ya me salgo de aquí del papelico. Luego veros a ver qué la tiene a seguir. Bueno, pues mirad a la niña abuela cuando hacía las masas de los dulces, decía de Nico, corre al horno y llévate esta muestra a ver cómo sale. Porque luego le daba vergüenza si salían las tortas chapadas o salían juntos, pues le daba vergüenza de que el corrillo de las abrigas de las vecinas, pues que vienen esas tortas tan feas. Pues imaginarse los corrillos que se armaban y cuando salían, y cuando salían mal. Bueno, vamos a seguir con el protocolo que me he perdido un poco. Solo sé que los niños, por allí andábamos, éramos los beneficiarios de las piedras que se rompían. Porque otra anécdota, el panadero tenía mucha mala folla. Y después de estar toda la noche y toda la madura haciendo pan, pues metía con una mala leche y la llante y la sacaba, que algunas veces se caían algunos al suelo. Y estábamos todos por allí pendientes, la vez que cogían un trocito de torta o de mantecao. Bueno, seguimos. Nos poníamos bien de mantecao y de rollo. Y porque no nos daba sopa de pan con vino, si no también nos las comíamos. Aquello era lo básico. Pero mira cómo beben los peces en el río. Los pianticos nos traen cada año la Navidad. Son canciones profanas de origen popular que posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y asociarse a la Navidad. Date el inicio de estos cantos anteriores al siglo XVIII en el renacimiento español. Iniciándose en la península ibérica y más tarde en Hispanoamérica. Son cantados por los habitantes de las villas. Que de ahí proviene la palabra viazico. Principalmente campesinos u otros habitantes del medio rural. Mantuvo la costumbre cristiana de la fiesta de la Navidad del Señor. Hoy podremos escuchar una muestra muy diversa de estos pianticos. Como así son de diversas las regiones de los que provienen los grupos de esta noche. Alicante, Granada y la propia región de Murcia. Los que nos decimos que vivimos el folclore en todas sus acepciones. También, como no, vivimos la Navidad donde atesoramos un inmenso legado. Que tenemos el derecho y el deber de rescatar, conservar y divulgar a lo largo y ancho de nuestras fronteras y más allá. Tenemos el derecho y el deber de preservar nuestras costumbres navideñas. Tanto musicales, indumentaria, gastronómicas, representaciones teatrales, bailes, etc. ¿Qué decir de las cuadrillas por su canto de aguilando, en misas de gozo, gallo, reyes, san Antonio Candelaria? Así como la participación en los tradicionales encuentros de cuadrillas, inauguraciones de Belénes o el ritual petitorio de la aguilando. Alegre grupo de muchachos, armados de bandereta y otros instrumentos propios de Navidad, iban de casa en casa, cantando en la aguilando y recogiendo propinas. Así lo testiguaba un diario del 1900. De igual forma, recogido en otro diario, encontramos la noticia que hace referencia a un 6 de enero del 56. Que dice así. Esta mañana en la misa de gozo, los sauloros de la campana de zarandona cantaron los típicos viancicos de nuestra huerta. Y también en el acto de adoración al niño Jesús al final de santo oficio. O sea que ya vamos encaminando por dónde va la Navidad. ¿Qué puedo yo contaros a vosotros, zarandoneros, que no sepáis, viváis y festejéis con una tradición que se remonta históricamente a tiempos remotos? Pues muy poco, ciertamente. Lo que sí quiero decir, esta tarde aquí, en este torno tan muertado y tan muestro, es que para una persona como yo, comprometido con las tradiciones y que trabaja para la puesta en valor de ese inmenso legado, ya referido anteriormente, que es tan rico, tan variado y al mismo tiempo tan desconocido para propios y extraños, lo emocionante que es ver a compañeros como vosotros, que tratáis con tanto cariño y veneración nuestras tradiciones, esto es un signo en equívoco de que no podemos estar haciéndolo mal, visto desde el punto de vista de que somos los transmisores intergeneracionales de hombres y mujeres que antaño vivieron sus usos. Hábitos y herencias, en definitiva, un pueblo orgulloso de sus tradiciones. Amigos, esto también viví una Navidad con mayúscula. Quiero despedirme de vosotros con esta música. Allá va la despedida que están los zarandoneros, subidos en las moreras con zaragüero y sombrero. Quiero agradecer de manera especial al grupo de colos y danzas de Zarandona por haber pensado en mí para pregonar la llegada de la Navidad. Nada más lejos tenía yo en mis pensamientos, puesto que quien me conoce sabe que no soy un hombre de oratoria. Nada, nada, pero sí de acción. Pero quiero transmitiros mi más sincero agradecimiento, ya que para mí significa una oportunidad inmejorable para dejar patente no solamente los lazos que nos unen, sino el motivo que nos mueve. La celebración de nuestras tradiciones y como deberes, y escuchamos un momentico a todos los hijos, la perpetuidad, el preservar y transmitir aquello que nos celebramos nuestros mayores. Feliz Navidad y próspero año nuevo, mucho aire y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Un segundo, Diego, desde aquí quiero hacer un reto, porque Alejandro estuvo esta semana conmigo hablando en mi trabajo un ratito y me contó una historia muy bonita que yo no la he visto conveniente, hay algunas cosas a decirles aquí, pero sí los reto para cuando tenga la ocasión un acto importante que os las cuente, porque son cosas muy bonitas, muy particulares y que habrá gente, sobre todo la gente joven, que ni la sepa. Así está, Alejandro, te reto a que el día que tú veas conveniente no hagas pasar un buen ratito. Gracias. Decía Blas, no te bajes, no te bajes, porque voy a pedir por favor de nuevo que nuestro alcalde pedario nos vuelva a acompañar, don Francisco Esteban Bernabé, porque él va a ser el encargado de entregarle ese recuerdo por aquí, por favor, delante, para que los veamos bien a vos. ¿Me lo dejo un segundo y me lo leo? Bueno, me lo leo después. A mí me lo han vuelto a jugar porque las gafas no las llevo, pero bueno. Sí. Vamos a ver si tengo que partir. Ay, perfecto. Pregonero de Navidad, Zarandona 2019, certamen de Villancicos y Aguilandos 2019 en Zarandona. El alcalde de Zarandona, don Francisco Esteban Bernabé y el Grupo de Coros y Danzas de Zarandona, en agradecimiento a un pregonero luchador, conservador y responsable con el mundo del folclore, entregado a mantener siempre viva la llama de la tradición en su municipio, Alaba de Murcia, siempre a través de su máxima aportación y cooperación por la marca de la región de Murcia, acompañado por un gran delirio, su mayor alegría, el grupo folclórico Villa de Alama, su mayor estrella y guía. Gracias, Basico, te queremos. Coros y Danzas de Zarandona, Peña, Huertana y Desprefollo, domingo 22 de diciembre de 2019. Ahora sí. No la voy a hablar por las preguntas que nos han dado. Solo quería matizarte dos cosas. Una, que me llamo Paco y soy panadero. Y no es mala sombra ni mala leche de responsabilidad. Y luego se quema algo de eso. Y luego otra que tenemos aquí a esto, y esto lo presento, es para que conozcas a los negros, es muy nacional. Gracias. Gracias.